hola mis amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo esperando se encuentren muy bien desde que no estén viendo ya se la saben pues resulta que ya terminamos son las casi casi 5 o 6 de la tarde muy tarde ahora sí porque eran bastante casas pero ya terminamos nos quedó una un apartamento unos apartamentos resulta que se me cayó la guira y otro se le quebró el cómo se llama el chicote ya pues ya me voy suerte porque ya me voy está chiquito aquí está cerquita donde vivimos está chiquito el apartamento pero los apartamentos más que nada pero pues no nos vamos a alcanzar vamos a hacer un trabajo ahí el domingo si dios quiere ya nos dieron el ok para hacer un pedacito de concreto les vamos a grabar un vídeo ahí pero este vídeo es un vídeo bien pero bien cortito disculpas por todos los que les gustan nuestros vídeos pero va a ser un vídeo cortito nada más este vídeo es para agradecerles por estarse suscribiendo a nuestro canal porque no sé si ya lo he mencionado en un vídeo pasado youtube nos mandó ya una felicitación así porque cumplimos un año pero se puede decir que vamos bien y pues básicamente pues todo se puede decir que ha subido con nosotros gracias a ustedes este vamos poco a poco ya les dije no queremos llenarnos así de porque no y aparte después se hace una mezclanza de muchos comentarios a veces sin sentido y muy feo entonces por eso no quiero yo hacerlo así de que que lleguen todos de golpe pero ya saben este síganse suscribiendo para participar porque ahorita les voy a dar la tercera frase para el sorteo que viene siendo el 10 de mayo lo vamos a hacer entre 8 y 9 no sabemos pero vamos a dar los tres premios porque se acuerdan que les había dicho que íbamos a dar uno si le adivinaban a pues a un estimado vamos a ver si no sale nada entonces pues no es el trabajo ya lo tenemos casi hecho entonces este trabajo que vamos a hacer es de concreto entonces no yo quiero hacerlo para lo de jardinería entonces este pues los invito a que sigan suscribiendo más que nada para que participen en este sorteo y de nuevo muchas gracias porque ya les digo ya rebasamos los 1500 gracias al amigo azteca que nos está dando publicidad porque ya me lo dijo ya estaba viendo yo anoche yo creo que éramos mil casi mil veinte mil quinientos veinte de suscriptores gracias a ellos estamos bien saludos al amigo santiago también de el canal la vida de un poblano en california porque pues también llegaron más suscriptores a raíz de su entrevista pues muchos saludos también a los martínez a todos que le echen ganas nosotros estamos en lo propio poco a poco vamos yo sé que ellos también no llevan prisa pues ni yo tampoco pero así es la vida entonces prepárense para el sorteo de nuevo muchas gracias porque este el vídeo es básicamente para darles las gracias muchas gracias perdones pero no es una canción entonces espero si las sigan suscribiendo inviten a sus amigos inviten a pues a las personas a suscribirse compartan los vídeos hay disculpen que estoy un poco malo de la garganta porque andaba hablando bastante entonces este pero seguimos en la lucha seguimos en la que más nosotros ya estamos trabajando un poco diferente porque ya estamos yo y mi esposa y pues el negocio está creciendo se llamaron clientes nuevos hoy es bien curioso yo creo que vamos a tener que agarrar a alguien no sabemos entonces a lo mejor voy a abrir propuestas de los que quieran enseñar si quieren trabajar conmigo un rato le voy a invitar que esté cerquita de mi área entonces pónganse mi truchilla con eso porque quizás eso va a pasar no sabemos todavía pero hasta ahorita nosotros le estamos dando pila estamos saliendo un poco tardecillo pero estamos dando pila a todo entonces mi esposa le da risa porque es que también algunas casas están muy feas y ya saben que yo soy muy pro para trabajar las dejo bien limpiecita pero pues ya ya lo recuperamos creo que mañana se cierra la ruta se puede decir ya recorrimos todas las casas para el día de mañana y ya nos falta para la otra semana que ya son las otras quinceadas pero en esta semana gracias a dios ya salimos ya estamos bien y eso es lo que nos está pasando pero el vídeo no trata de eso ya saben ya se las di muchas veces trata de darles las gracias porque llegamos a los 1500 suscriptores youtube nos está felicitando mandó un correo electrónico y que sigamos así que sigamos creciendo que que vamos muy bien entonces este pues échele ganas las personas que pues que quieran crecer también ahí me dejan un mensaje un comentario o algo porque pues a veces yo quisiera mencionarlos a todos pero no puedo porque no sé si les guste o no pero ya saben que a todos es publicidad para todos y publicidad no pagada porque a mí me vale que eso qué carro es eso mi esposa está viendo los carros porque compró un carro nuevo el vecino así hay a la maestra de inglés decía que hay un dicho en inglés que dice que el vecino siempre ve el pasto del vecino más verde que el suyo o sea que desea más lo del otro así mi esposa es muy deseable entonces este pues aquí voy a dejar este vídeo cortito después de decirle que mi esposa quiere carro nuevo ya me lo está tirando muy directo entonces este yo creo que sí ya la la está la nissan ahí por ahí parada parqueada yo creo que ya le voy a dar cuello porque ya le metí mucho dinero entonces yo creo que ya rindió ya si quieren comprarme a alguien para partes o lo que sea venga por ella ya se la voy a regalar casi entonces ahí me echan un este un cable por ahí porque la va a vender el jonque entonces ofrezcan ahí la tengo y la pueden usar para el trabajo es bien curioso no sé que le haga falta lo que sí sé que le queda poquito aceite pero pues ha andado trabajando bien ya no quise poner placa ya la voy a tirar la voy a ay entonces yo soy muy pro entonces quiero comprar una nueva para la familia ya tengo yo las dos trocas gracias a dios entonces quiero comprarme una nueva pero tengo que deshacerme de esa para verme la necesidad de irme a endeudar porque me voy a decirle que la voy a comprar no ay que endeudado soy entonces es todo en este video ya después de platicarle y decirle porque le quiero dar tiempo porque el tiro va a ser muy cortito y básicamente no quiero que youtube diga que es un short entonces no porque este la idea es darle las gracias y felicitarme a mí mismo felicitarlos a todos porque está llegando este me gusta que esté creciendo la comunidad participen más también lo que les voy a pedir es que sigan haciendo preguntas relacionadas con cualquier tipo de tema así a veces hasta chuscos también pero ya saben que ahí no sirve para hacer un video este entonces espere el video la frase del día de hoy va a ser este trabajando siempre se sale adelante así es la frase trabajando siempre se sale adelante lo voy a hacer en este video cortito para que no les dé ay flujera verlo entonces nos vemos en el próximo video no se les olvide ya está la tercera frase se puede decir que voy a contar ya les voy a decir otra regla voy a contar las dos últimas frases las de este video y las del otro video este y voy a a tomarlos ahí si de que tienen que ver este video si o si para que puedan participar así de que yo soy muy cambiador de reglas ahorita la acabo de cambiar así entonces con el trabajo siempre salimos adelante así era con el trabajo siempre salimos adelante esa va a ser la frase nos vemos en el próximo video no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita dejamos un comentario duda pregunta y hasta la vista chau chau